¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sombra! 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 Que la sociedad se entere que la UAS somos una institución acreditada por su calidad académica e institucional. La UAS tiene el quinto lugar nacional en calidad educativa. La UAS atiende a más de 135 mil estudiantes en todo el estado. La UAS es primer lugar nacional en bachillerato de calidad. Exigimos respeto a la comunidad universitaria. Exigimos atención a la juventud sinaloa. Compañeros universitarios, vamos a estar tranquilos en estos momentos. Ya vienen las otras marchas del camino, llegando desde Catedral, llegando del oficio central. Con sus amigos que vienen también de CEU. Desde estos puntos que nos vamos a pedirle a todos los universitarios. Concedemos la calma para escuchar los mensajes que están para nosotros en esta lucha que tenemos los universitarios unidos. Vamos a demostrar que somos gente comprometida, que somos gente respetuosa. Y vamos a llevar este acto de la mejor manera como se nos ha hecho indicaciones. Así es que los invitamos, los invitamos para que se tranquilicen y escuchemos con calma.